Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, abrimos semana, comenzamos la muga y nos planteamos por qué cada vez nos casamos menos o por qué aumentan los hogares unipersonales, por qué cada vez hay más personas que deciden no contraer matrimonio, más singles, cuál es la hoja de ruta de las familias en nuestra comunidad foral y en nuestro país. Hoy profundizamos acerca de este tema y también salimos a la calle para ver cuáles son sus opiniones acerca de los modelos de familia en nuestro entorno más cercano. Supongo que igual la gente tiene menos recursos y por eso nos ha decidido tener tantos hijos, la calidad de vida de ahora, el trabajo. La economía está muy complicada, entonces no se pueden tener muchos hijos, ¿no? Claro, pues antes estaba más acostumbrada a quedarse en casa, a cuidar de los hijos y tal, y entonces ahora pues no hay tanto tiempo. Antes había muchas personas que creían en el amor, como ahora dicen, ¿no? Que las parejas que se casan son muy escasas. Postres tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso... Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Abrimos el debate, abrimos nuestra tertulia con cuatro expertos que nos acompañan hoy. Damos la bienvenida en primer lugar a la periodista y escritora, autora de Las Reinas del Patio, Sonsoles Chavarren, ¿qué tal? Sonsoles, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar en la Muga. Gracias a ti. Profesora, no, pero en este caso, madre, periodista, escritora, formadora, ¿eh? Bueno. Podríamos decir así, ¿verdad? Un poco de todo. Un poco de todo, efectivamente. Aunque bueno, ya veremos que la teoría y la práctica a veces son distintas. A veces no se dan la mano, ¿verdad? Sonsoles. Alfonso Chavarri es psicólogo, psicólogo además del teléfono de La Esperanza. Lo conocemos muy bien y hoy también tenemos la suerte de que nos acompañe en el programa. ¿Qué tal, Alfonso? Bienvenido. Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Veremos a ver por qué cambian las estructuras de nuestra sociedad en lo que a la familia concierne, ¿verdad? Vamos a ver, a ver si le damos un poquito de luz. Efectivamente. Bueno, pues luz y energía y datos y opiniones fundadas también nos va a dar nuestro, bueno, podríamos decir, compañero, colaborador, amigo, profesor Jesús Hernández Zaharistu, sociólogo, un gran experto y estudioso de nuestra sociedad. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido, buenas noches. Me encuentro muy bien. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar otra vez aquí. Gracias, Jesús. Y damos también las buenas noches y el saludo afectuoso a Olat Zormaetzea. Ella es psicóloga, formadora, psicoterapeuta y hoy por primera vez está en la Muga. ¿Cómo estás, Olat? Hola, buenas noches. Bienvenida, muy bien. Gracias. Bueno, mientras escuchábamos a algunas personas con las que hemos coincidido en la calle, el profesor Hernández Zaharistu decía, se casan menos, pero hay valientes. Jesús, me permito extraer estas palabras del of. Sí, bueno, pues efectivamente. Ha cambiado tanto la sociedad que se refleja muy bien los cambios de la sociedad en las maneras de comportarse las personas, también en la familia. Y una de las cosas que ha cambiado ha sido la constitución de familia y de parejas, etcétera, que yo creo que será, que es objeto de una reflexión esta tarde que creo que será de gran interés para los que nos ven. Así es. Hemos dado algunos trazos generales, ¿no? El aumento de hogares unipersonales, hay más personas que deciden no casarse, ser solteros, ser singles. Hay también, bueno, pues familias con menos hijos o sin hijos. ¿Qué denota esta situación, Olat? Pues a ver, es complejo. Yo creo que la sociedad actual está cambiando y también, bueno, pues de forma paralela, también está cambiando, pues por decir así, los modelos de familia. Pero yo siempre tengo una visión muy positiva y creo que hay un factor fundamental que se sigue manteniendo, que es, bueno, pues el valor del amor, ¿no? Del cuidado y que quizá con formas muy diferentes de estructuras familiares, pero al fin y al cabo siguen siendo familias, ¿no? De alguna forma. Alfonso, ¿cuál sería tu reflexión en este sentido? ¿Ves un cambio enorme? La sociedad quizá de una década atrás ahora, el avance en las diferentes posibles tipologías de familia es desmesurado. ¿Estamos sorprendidos quizá ante la novedad también de las familias actualmente en Navarra y en nuestro país? Hombre, los cambios están siendo demasiado rápidos desde mi punto de vista. Yo no sé si nos está dando tiempo para asimilar todo lo que está sucediendo y, sobre todo, no sabemos lo que va a pasar con estos modelos tan novedosos y, sobre todo, pues en este caso, esas familias que deciden tener más miembros de la familia y no sabemos muy bien qué va a acontecer, ¿no? Bueno, explicaciones, pues puede haber muchas. Se ha dado una muy general, el tema económico, que realmente echa un poquito para atrás a la gente joven a comprometerse. Yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? El compromiso. Creo que el compromiso está en crisis, no tanto la familia, creo que la familia no está en crisis ni va a estar en crisis, pero sí el compromiso de las personas a establecer planes quizá estables y a largo plazo. Yo creo que puede ir por ahí. Son Soles, ¿cuáles son las claves para ti en todo este debate? Que es un debate que hoy traemos a la tele, pero que es cierto que lo hablamos, lo comentamos con nuestros amigos, nuestras amigas, está en la calle, en nuestras familias, ¿no? Vemos cómo hemos conocido todos quizá familias más numerosas, con más hijos y, bueno, y ahora la evolución en la tipología de familias, pues es enorme, la verdad. No, efectivamente. Bueno, yo voy a hablar un poco de lo que veo en la calle y también de lo que yo me encuentro en mi trabajo, ¿no? Pues al hacer entrevistas, reportajes de todo este entramado familiar, ¿no? Entonces, yo sí que veo que ahora hay muchos tipos de familia diferentes a lo que era la familia convencional, ¿no? De padre, madre, casados por la iglesia y con tres, cuatro o cinco hijos, pues quizá de hace 30 años, ¿no? Entonces, cada vez sí que es verdad que la gente tiene menos hijos, quizá por esto que decíamos, ¿no? De la crisis, de que cuesta más mantenerlo, pero el que quiere sigue teniendo un número de hijos importantes. Entonces, no sé, en mi entorno yo tengo muchísimos amigos que tienen tres y cuatro hijos. También es verdad que hay otros que tienen uno o dos o los que no quieren tenerlos, ¿no? Pero además de este modelo de familia, digamos, convencional, ¿no? Que es lo que comentaba con Jesús cuando la entrevisté hace poco, ¿verdad? Sobre los distintos tipos de familia, está habiendo otras, también como consecuencia de los cambios sociales, como por ejemplo las familias reconstituidas. Yo tengo varias amigas, pues de mi edad, que ya superamos los 40, bueno, pues que se han divorciado y que han tenido hijos con su primera pareja. Y ahora están teniendo hijos con su segunda pareja. Y entonces hay niños, pues que tienen hermanos de madre, hermanos de padre, hermanos de madre y padre. Me contaba una amiga mía hace poco que le tuvo que hacer a su hijo un dibujo diciendo, mira, estas dos personas se casaron, tuvieron estos hijos, estas otras dos se casaron. Y luego se separaron, se volvieron a encontrar y te tuvimos aquí. Claro, casi hacer un plano, ¿no? De la familia, explicarlo, ¿no? Porque él pensaba que todos los padres eran así y él iba al colegio diciendo que sus papás se iban a separar. O sea, eso era lo que él había visto, ¿no? Y también hay otro modelo del que hablamos también en aquella entrevista sobre las familias a distancia, ¿no? Que ahora, pues con el apogeo de la inmigración y también los refugiados que están llegando cada vez más, pues se ve mucha gente que tiene quizás que educar a sus hijos por teléfono, ¿no? O que ha dejado a sus hijos con los abuelos y ellos están aquí cuidando de otros niños. O sea, eso también es complejo, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos situaciones que expone Sonsoles muy bien, además, con conocimiento y además que con ayuda del profesor Hernández Aristú, pues ha profundizado en ellos, ¿no? Y esto es positivo para una sociedad avanzada, las diferentes formas, fórmulas de familia. ¿Se puede hablar precisamente en clave de positivo y negativo, Jesús? Bueno, positivo y negativo son dos conceptos que nos llevan un poco a principios éticos morales y yo creo que no es el lugar para discutir. Podemos discutir un día sobre esos temas, pero hoy está un poco la visión de la familia. Y tengo que decir, yo recuerdo, porque ya peino unas cuantas canas, que hace unos años hablábamos mucho de la emancipación, como un concepto, además, sociológico, que nos ayudaba a entender lo que estaba pasando en la sociedad. ¿Qué ha pasado con la emancipación? Pues que nos hemos emancipado. ¿Y qué significa que nos hemos emancipado? Pues que hemos roto con todas las estructuras anteriores que nos decían cómo nos teníamos que comportar, cómo teníamos que ser, cómo nos teníamos que relacionar, etc. Entre ellos el matrimonio, que estaba muy bien estructurado y además con sanciones sociales cuando no ya jurídicas. Pero parecía que el matrimonio era un poco el símbolo de alcanzar la plenitud, ¿no? Tener una pareja, llegar al matrimonio y casarse. Efectivamente, era un objetivo. O sea, y tener hijos, perdón. Sí, era una, digamos, lo que llamamos biografías lineales. Actualmente hemos ganado en libertad, nos hemos emancipado y por tanto hemos conseguido más libertad. ¿Qué significa más libertad? Mucho más responsabilidad y toma de decisiones. Y cada vez que tomamos una decisión tenemos que dejar un montón de cosas al lado. Y eso actualmente se ha convertido casi en un ejercicio continuo de las personas. Y se traduce también en los comportamientos relacionales a la hora de crear o no crear una familia, de tener una pareja o no tener una pareja, de tener un hijo o no tener un hijo. ¿Y de cuándo? Todo eso. Claro. Y puede acarar incluso conflictos intergeneracionales, ¿no? Vamos a pensar en familias quizá muy convencionales o tradicionales que han seguido este esquema que relatábamos de matrimonio que perdura con hijos en ese marco familiar. Esa puede ser una estructura. Otra estructura, cualquiera de las que hemos citado, ¿no? Personas que se divorcian, tienen hijos con otra pareja. Y esto puede entrar en conflicto, ¿no? Familias más conservadoras con familias, bueno, pues quizá más modernas, por decir algo. ¿Cómo casan estas dos situaciones, Olach, por ejemplo? Y suele ser progresivo. Quiero decir que yo creo que todos estamos en la sociedad en la que estamos y vamos viendo esa progresión. Lo mismo que las familias. Muchas de las familias, sobre todo con hijos adolescentes o adolescentes, que les llamo yo, ¿no? Que todavía pertenecen, están en casa, pero ya son mayores, ¿no? Y estar ahí en esa decisión suele costar. Sí que es cierto que al final yo creo que todo padre busca de alguna forma la felicidad, ¿no? En sus hijos. Y los padres y madres que generalmente les cuesta lidiar con estas decisiones que quizás desde la propia emancipación nos llevan a un estilo de vida que sabemos que, bueno, que puede funcionar o no, pero que también yo creo que parte de los padres es hacer que los hijos luego puedan volar, ¿no? Con libertad y puedan escoger dentro de lo que yo creo que ahí suele ayudar, ¿no? El acompañar, el estar. Y hay veces que vienen a consulta con estos dilemas, ¿eh? Fíjate mi hija, fíjate mi hija a estas alturas, lo que, ¿no? El cambio, el giro que ha pegado, ¿qué propone? Fíjate. Pero sí que es cierto que somos más flexibles de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Y que luego cuando realmente entiendes y cuando realmente tienes una cierta apertura, ¿no? Y sabes si tu hijo o tu hija está feliz, yo creo que eso ayuda, ¿no? En parte. Pero sí que es verdad que está siendo, pues como comentaba Alfonso, muy rápido el cambio. Y que tenemos muchas veces que esperar también, ¿no? Como se van asentando las bases. Claro. El factor económico. Hay algunas personas que dicen, ¿no? Pues no nos casamos o no tenemos más que un hijo o dos hijos porque la economía no me lo permite. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Porque luego también encontramos a familias con no excesivos recursos económicos, quizá una economía saneada pero normal, y son capaces, ¿no? De afrontar, pues una maternidad amplia, ¿no? Tener dos, tres y hasta cuatro hijos. ¿El factor económico es determinante, verdaderamente, Alfonso? Yo pienso que no. Es condicionante, pero no determinante, porque el hecho está ahí. O sea, las personas siguen estableciendo sus familias. Y bien es verdad que, bueno, que ahora el abanico se ha abierto. Por eso yo digo que la familia no está en crisis, ¿no? Lo que hay que analizar son los estilos de familia tan rápidos, ¿no? Que estamos viviendo ahora. Pero quizás el mayor condicionante que puede haber es el pensar. Y eso, desde mi punto de vista, y por lo que veo también con las personas con las que les trabajo, ¿no? Es el pensar que, en este caso, establecer un modelo familiar, establecer una serie de responsabilidades, tener hijos, ¿no? Esto coarta la libertad y coarta las posibilidades de desarrollo de las personas, ¿no? Esto parece que no es así. ¿Y por qué digo que no es así? Porque vengan los libros. Pues tal vez vengan los libros. Pero hay muchísimas personas que deciden embarcarse en esto de tener una familia, esto de tener unos hijos, de educarlos, de... Y se manifiestan que son muy libres y que alcanzan cuotas de desarrollo personal muy grandes, ¿no? Pues claro, igual sería revisar qué supone para una persona ese compromiso del que hablaba anteriormente. ¿Un compromiso limitante o un compromiso realmente que potencia todo lo demás? ¿Pero cercena la libertad la decisión de casarse y tener hijos, Sonsoles? Hombre, a ver, yo creo que es, como todo, según como cada uno lo mire, ¿no? Si tú quieres seguir haciendo viajes a Vietnam y a Tailandia todos los años, pues igual, con tres hijos pequeños, pues eso no lo vas a poder hacer, ¿no? Pero, bueno, pues es que hay una cosa que se dice mucho, ¿no? La gente cuando vas a tener hijos, aprovecha, aprovecha, como si luego se te fuera a acabar la vida, ¿no? Y la vida no termina. Eres un lenguaje muy, muy... Sí, aprovecha ahora, aprovecha ahora que pueden viajar, sal, vete al cine, vete a conciertos, porque luego cuando tengas un hijo, todo esto se va a terminar. Entonces, claro, yo pienso que la gente que da ese mensaje tan negativo, pues está influyendo, obviamente, negativamente en esas personas que piensan que, bueno, pues que tengo que hacer todo, a todo correr, porque luego se me acaba el tiempo y por eso quizá también muchas personas retrasan la edad de tener hijos para aprovechar esos años tanto laboralmente como personalmente. Pero yo también pienso que, bueno, sí que es verdad que con niños pequeños hay muchas cosas que no puedes hacer porque, bueno, pues te limitan. Con un niño que tiene que dormir obligatoriamente la siesta, le tienes que cambiar los pañales, le tienes que dar sus papillas y sus frutas a determinadas horas, pues como decía, no te vas a ir a Vietnam, ¿no? Sobre todo porque si se pone enfermo, ¿qué haces? Pero bueno, luego los niños llegan a una edad, yo por ejemplo ahora con los míos, que el pequeño tiene cuatro, pues bueno, ahora acabamos de hacer un viaje por Centro Europa, algo que no habíamos podido hacer hasta ahora. Entonces, bueno, sí, con limitaciones y adaptándote a sus planes, pero yo creo que también llega un momento en que vuelves a recuperar parte de esa libertad, entre comillas, que tenías a los 30, ¿no? Bueno, cada uno a la edad que sea, ¿no? Hay quien puede pensar también, sí, pues hay profesiones que propician una vida familiar, pues hay que decir que, por ejemplo, Sol Sol es Echabarren, es periodista con todo lo que supone y su marido es fotoperiodista, con lo cual la dificultad horaria suele ser importante, ¿verdad? Importante, sí, pero bueno, es cuestión de organizarse, también hay otras muchas profesiones, nosotros tenemos amigos que son médicos y que también trabajan, hacen guardias, trabajan fines de semana y bueno, pues es cuestión de organizarse el fin de semana que trabaja uno, pues que no trabaje el otro y poder llevar a los niños a los partidos, ¿no? Porque no es solo de lunes a viernes, que los fines de semana también hay, como digo yo, mucha gestión de personal por hacer. Claro, bueno, ante esta situación, la proliferación, el aumento de solteros, de personas que deciden no casarse y sobre todo no formar una familia, no tener hijos, la sociedad a veces penaliza también a los solteros y les considera egoístas, Jesús. Bueno, eso del egoísmo es también un concepto moral que habría que verlo. También, bueno, porque la moral tiene mucho que ver en todo esto, ¿verdad? Sí, sobre todo en las formas de enfocar las cosas, suele haber siempre bien, mal, bueno, malo y hay otras maneras de ver las cosas, como estamos analizando aquí. En primer lugar, siempre estamos las personas, los seres humanos en un binomio entre la libertad y el vínculo y actualmente hemos ganado en libertad y hemos perdido algo en vínculo. ¿Es bueno o es malo? Pues mira, de todo hay, a veces es malo y a veces es bueno. Bueno, cuando hablamos de lo que estabas hablando ahora, son soles, pues efectivamente para algunas cosas se pierden libertad, pues claro que sí, pero se ganan otras cosas. Yo recuerdo, y hacía un tiempo que fui padre, cuando criaba a los hijos, una sonrisa de un niño de tres meses que te devuelve, después de haber hecho todos esos trabajos que tú has mencionado, son soles, te devuelve, se vuelve una sonrisa, ¿cómo se paga eso? ¿En dónde se catalogiza eso? Por tanto, tiene tantas compensaciones. La cuestión es que estamos en una situación en que además surgen, y dada la diversidad en la que nos movemos, también conflictos. Conflictos de hombre-mujer, por el género, conflictos de intereses, conflictos de percepciones de la vida, y también conflictos de que aquí le toca cambiar el pañal. Por tanto, reparto de tareas, etc. Entonces, en eso, pues en la vida cotidiana a veces nos puede, cuando llegan los hijos a ciertas edades, como señalaba Olatz, tienen otras exigencias, hay que gestionar también ahí la libertad y el vínculo, y no es nada fácil. Bueno, en realidad, los padres, cuando ya son expertos, es cuando ya no lo necesitan serlo, que es cuando ya han crecido los hijos y se han ido de casa. Sí, bueno. En parte. Nos quedamos con algunas claves y vamos a escuchar ahora a una serie de personas con las que hemos charlado hoy, que nos aportan, bueno, pues diferentes claves acerca de este debate, de este análisis sociológico que hoy traemos aquí al programa. Escuchamos sus comentarios y los analizamos. Supongo que igual la gente tiene menos recursos y por eso se decide tener tantos hijos, la calidad de vida de ahora, el trabajo, poco tiempo para educarlos quizás, y al final, pues igual deciden tener uno y atenderle bien en lugar de tener siete y no poder dedicar esa atención que necesitan. Bueno, igual hace muchos años no era obligatorio casarse para tener familia, y a día de hoy pues cambian estos, no sé, las formas de familia y es más normal pues ser familias monoparadentales o no sé. Claro, pues antes estaba más acostumbrada a quedarse en casa, a cuidar de los hijos y tal, y entonces ahora pues no hay tanto tiempo, o igual sí que están los niños más solos, más en la guardería y tal, entonces también un poco ahí el, que se quita el vínculo familiar. Creo que igual tanto, igual un poco la religión, que no lo sé, porque ahora tampoco está tan arraigada, y que igual el compromiso también da más miedo, ¿no? Ahora, no sé, la mentalidad. La economía está muy complicada, entonces no se pueden tener muchos hijos, ¿no? Y pues también, no sé, mi hija que está ahí se ha vuelto más cómoda, y todas de su generación, entonces la comodidad, la economía, un poco todo eso. Así, bueno, ¿para qué hay que casarse? No sé cómo decirte. Si puedes vivir juntos y estar bien, pues tampoco hace falta. Antes había muchas personas que creían en el amor, como ahora dicen, ¿no? Que las parejas que se casan son muy escasas, y qué suerte tienen. No, 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 porque económicamente solamente quiero tener mi hija y darle todo a ella, ¿sabes? Que tenga más ella. Es un poco egoísta, ¿no? Pero sí, solamente piensas. Al modernizarse el mundo la gente tiene otro tipo de intereses en ese sentido, y se centra en, no sé, estudios o otro tipo de experiencias, ¿no? Sí, la independencia, ¿no? De cada uno, no sé, está aumentando bastante en ese sentido. Pues sí, porque no podéis tener, porque hay muy poca ayuda para los niños, para las familias, para los hijos, para todo. O sea, la sociedad ha cambiado, está cambiando, mejor dicho. Y la familia, todo. En plena evolución y pleno cambio nos encontramos y analizamos todo esto que nos han comentado algunas personas. Y extraigo una de las cuestiones que me llama la atención. ¿Mejor cuidar a uno que a siete? ¿O prefiero tener un hijo al que le pueda dar todo, frente a tres o cuatro hijos a los que haya que repartir? Hola, ¿qué denota esto? ¿Qué tema? ¿Qué tema difícil? Bueno, yo creo que vivimos en una sociedad de la inmediatez. Y yo creo que esto es clave, ¿no? El que las cosas sean muy rápido, que tengamos resultados muy rápidos y que además lo demos todo, ¿no? ¿Por qué? Porque es que incluso la tecnología nos lo da todo. Es todo muy rápido, ¿no? De manera que yo creo que no es solo cuestión económica, como bien hemos mencionado antes, ya que, por ejemplo, mis abuelos tuvieron siete hijos cada uno y la situación económica para nada era mejor, lógicamente. Pero sí que quizás la visión que tenía era más a largo plazo que la que hoy en día existe. Que es todo de muy rápido, ¿no? Entonces yo con muchos adolescentes que me encuentro piensan no solo en la adolescencia, sino ya en la adolescencia, ya no un poquito mayores, ya están todavía en esa inmediatez y no tanto en proyectos que quizás en valores antes nos enseñaban más, ¿no? De ir creando y construyendo para el futuro. Entonces ahí tenemos, yo creo, que varios debates, pero sí que es cierto que lo inmediato y el darlo todo tiene su riesgo, ¿no? Porque luego al final podemos hacer crecer a pequeños tiranos, ¿no? Que no pueden con ese todo. Y ese todo muchas veces es material, no es de afecto. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Claro, pero el afecto también necesita su tiempo, ¿no? Como el amor, probablemente, y la rapidez. No sé si es la mejor consejera, si me vale la expresión, Alfonso. Sí, bueno, estamos acostumbrados a oír que con los hijos más vale tiempo de calidad que... No, no, de calidad y de cantidad. Es que hace falta las dos cosas, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que lo queremos todo y ya, ¿no? Pero también, no sé, las personas tenemos unos riesgos curiosos, ¿no? Tenemos una sensación de inmortalidad que vamos posponiendo a las cosas, ¿no? Y cada vez, pues bueno, pues quizá iniciamos una familia más tarde, primero los estudios, primero vivir, ¿no? Y después, y después, como si tuviésemos garantizado que vamos a estar aquí toda la vida, ¿no? Y no es así. Entonces vamos posponiendo, posponiendo, y después vienen los problemas a la hora de posponer y a la hora de querer formar una familia. Y muchas personas están teniendo serios problemas porque hay una cosa que se llama biología. Y hay personas que vean truncada quizá ese proyecto vital, ¿no? Precisamente posponer, posponer, hasta alcanzar, qué sé yo, un estatus, una comodidad económica, una seguridad, ¿no? Es muy complejo, todo esto es muy complejo, muy complejo. En realidad es la misma complejidad que vemos en la sociedad. Por tanto, me has preguntado una cosa que se me ha pasado, de los ingles, que me parece muy importante, porque tengo una pequeña anécdota. El año 94 hicimos en la universidad, con el equipo que yo dirigía, el primer estudio empírico sobre la familia en Navarra. Y hablábamos ya de los ingles, porque habíamos leído en algunos de los libros sociológicos sobre estos temas, que en Múnich un tercio de la población vivía ya sola. Y cogimos un poquito eso porque, aunque con cierto retraso, nos vamos incorporando a los mismos procesos sociales que el resto de las sociedades europeas. Y, por tanto, todo aquello que ya había pasado o estaba pasando en otros países, nos iba a llegar y así ha sido. Y, por tanto, los ingles no son los solteros, me decían eso, que son solteros. Los solteros de antes, o las solteras, yo no, no, no son los solteros. Los solteros o solterones. O solterones. Eso es que tenía el término despectivo, que ahora ya parece que no se atreve mucha gente a decirlo. Es ya una decisión personal, en muchos casos, de vivir solo, que es un fenómeno nuevo y que está también en España, en el conjunto, y también en Navarra, en aumento. Por tanto, es un fenómeno sociológico, un fenómeno de estilo de vida y decisión personal. Lo cual no quiere decir que no tengan parejas. Por tanto, estamos con la complejidad, por reducirlo a una fórmula, estamos dentro de la complejidad que la propia sociedad tiene dentro de la unidad esa que llamamos familia, que no sabemos muy bien qué es realmente. ¿Qué es realmente? ¿Y qué supone tener familia y cómo se desarrolla una persona en el marco de una familia? ¿Qué hace que una persona sea como es en función de la familia que tiene? ¿Son soles? A mí me gustaría mencionar un tema del que no se ha hablado, pero que es muy importante también en la familia de hoy, que son los abuelos. Bueno, alguien decía antes también en la encuesta que hemos visto sobre las guarderías y las pocas ayudas que hay para cuidar a los niños. Entonces, yo creo que el papel de los abuelos actualmente es fundamental. Hay mucha gente que se anima a tener más hijos por el respaldo que tiene de los abuelos que están ahí al pie del cañón. Entonces, claro, esto está bien, pero se puede llegar a un punto que es el abuso. El abuso de que hay abuelos, que yo los veo cada día en el colegio, que están 12 horas cuidando a los niños. O sea, abuelos ya mayores, incluso algunos que van con bastón a las 8 y media de la mañana a llevar a los niños al colegio. O sea, eso ya me parece a mí personalmente un poco abuso, ¿no? Por parte de los padres, que está bien, que de vez en cuando, pues bueno, te echen una mano, vayan a recoger a los niños si tú no puedes, o les acompañen a una extraescolar. Pero ahí hay que jugar un poco con qué es lo que quieren hacer esos abuelos, porque hay muchos que van voluntariamente, día sí, día también, a visitar a sus nietos y lo que no quieren, pero que igual no se atreven a decirles a sus hijos, oye, hasta aquí, ¿no? Porque quizá esos hijos no tengan unos recursos para pagar una guardería o para pagar una canguro. Entonces, ese tema es bastante complejo. Poner límites también dentro de esa labor de cuidado, ¿no, Alfonso? Qué importantes las figuras que van apareciendo en lo que se conoce como la familia, Quizá la familia un poquito más extensa, ¿no? Yo hablo como psicólogo, ¿no? La importancia que tiene la configuración de lo que es todo el entramado de personalidad, en este caso, de esos críos que están en plena construcción, pues esa relación, ese vínculo, ¿no? Esas estructuras de apego que tienen con las figuras referenciales, las figuras parentales, qué importante. Claro, a la hora de meternos en este brigenal de tener una familia, es una grandísima responsabilidad, no solo por tener hijos, no, no, es que estamos hablando de tener hijos y educarlos. Y educarlos no solo llevarlos al colegio, es muchísimo más, es ponerse ese mono azul todos los días, ¿no? Y trabajar intensamente pues en todo lo que relaciona, en este caso, la crianza, la crianza de un hijo. Y ahí aparecen figuras que son importantísimas, los abuelos, y es cierto, y es cierto que estamos asistiendo al quemado de los abuelos, ¿no? Al quemado de los abuelos. Qué pena, qué pena que figuras que aportan tanto y que pueden aportar tanto lleguen un momento en que se retiren porque ya están agotados, ya no pueden más, ¿no? Un tema realmente para debatir. Bueno, vamos tocando diferentes temas, si me permitís, vamos a hacer una breve pausa ahora para otros mensajes en formato breve y seguimos abundando en estos conceptos y en otros más que por supuesto irán saliendo a lo largo de nuestra conversación con cuatro personas que saben mucho de la progresión de nuestra sociedad, también de lo que hemos vivido antes y del momento en el que nos encontramos. Una pausa y seguimos. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio y seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!